¿En serio? ¿En serio? ¿Y? Jajajaja Hola, bienvenidos un día más al canal Tenemos acompañante Hoy, gran sorpresa Calendario de advierto De Coca-Cola Que no es promoción ni nada Pero que lo hemos visto y nos ha gustado Vamos a hacer un calendario de adviento Diferente a todo lo que hemos estado viendo A las compañeras ¿Qué saldrá? Ni idea Maridi, necesito el mío Pi, 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 pi Bueno, yo tengo otro, ¿no? Vamos a ver si traen lo mismo En el calendario Curiosidades Que hemos tenido, ¿no? ¿Empezamos? Bueno, es que no Están distintos, no pone numeraciones Sí, está en el mismo Sí, pero vamos Que sí, que están en el mismo Que no hay más numeración No, que no, sí, ah, sí Ah, vale, bien Venga, arrancamos Pero no se va a ver No hay Sí, yo estoy seguro Como sea igual Abrimoslo uno, ¿eh? Venga, al uno A ver Aquí Está tapado Es como duro, ¿no? No, no sé Pulserita Es igual Es igual No cambiar Abrimos uno Ese que la abran a las chicas No, no, vamos a abrir el dos Curiosidad A lo mejor La ha concidido Pero bueno Como va, pues Y el dos, venga Te veo lo mismo Otro Una pegatina O sea Compraros uno Que sale lo mismo ¿Cuántos te hay que comprar? ¿12? ¿Eh? Podría ser surtido, coño Guárdalos para chicas Venga 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 Véntelo Vale Eso hace más ilusión Bueno, que le hemos cogido también porque era un dos por uno, ¿eh? El... Tres Estoy mirando a la cámara ¿Quieres el martillo? Sí Oh my gosh Coca-Cola De los aviones Es mini-mini Bueno, vale 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 A ver, mira Yo veo aquí ya desde Aquí se ve el otro Dada Ojalá, vale Que se ve Y ya no se ve Ahí ¿Puedo abrir aquí? Cuatro Cuatro A ver, el cuatro No abres tú Me quedo aquí media uña Madre Dios, así Otra Coca-Cola ¿Qué va a ser? ¿Todo Coca-Colas? Venga, abre Creo que solo saca Coca-Cola ¿No está así? No Este calendario es un poco Es un poco De emoción Coca-Cola Un pack de Coca-Cola Es un pack de seis de Coca-Cola Sí, pero un pack de seis Jolene Venga, el seis Para colgar en el árbol Vale, vale Bueno A ver, el siete Coca-Cola Coca-Cola La tiene Coca-Cola bellecita Cero cero Como dice ella El ocho ¿Qué crees que es? Hombre ¿Qué es un calendario de Coca-Cola? Porque podían ser Variadas Tematizadas En Navidad Claro, además De esta compañía No hacen refrescores De otras cosas Marcaré Que les marca Coca-Cola Pero vamos Con sorpresa Otra Coca-Cola Ya llevamos Un lote de seis Está emocionado ¿Dónde lo llevamos? En el diez Arriba Diez Uno Cero Es que he mirado la cámara No hay nada Nos han tengado Está cerrado, eh No hay nada Me falta una Me falta una Aguambola No hay nada A ver A ver A ver A ver Es diez Uno Cero Está vacío ¿En serio? ¿Por qué meten el diez vacío? ¿Le ponen ahí a la? Si alguien sabe por qué el diez está vacío Que lo pongan en comentarios ¿Qué opináis vosotros de que venga el diez vacío? Porque jolines Es que me da la desilusión Le pongo así No se nota Le devuelvo Con razón Con razón era dos porno Yo creo que venía con fallo En la cadena de producción El once El once abajo Que sí Pero que estaba poniendo las Las personas Sí, si ya vengo aquí ya se ve Lo que viene No te lo veo ¿Qué le dais? Si se ha visto Coca-Cola Está siendo emocionado Es la Navidad Llena de Coca-Cola Que parece promoción Que no, que no Aquí no hacemos promoción Pero bueno Esto es así El doce Doce Arriba Arriba Uno Cero Y esto Vamos a abrirlo ¿Y esto qué? Supone que es Una pepatina Ah sí Es una pepatina Una pepatina De coca-cola Para promocionar Sin marca Ah, mira Son dos pedacitos Son dos Mira, viene por el diez Que viene vacío ¿Cómo se ha visto De los dos? Yo creo que aquí Lo mismo pasa igual Trae una rayada Que es mío Que es mío Ah, pues vienen todos Igual En roja y en verde Viene Para que se ilumine O en la oscuridad ¿No lo ves? Sí, bueno Pues luego lo ponemos Y lo juntamos Para que lo veáis Trece Allá abajo Trece Mira a ver si ¿Qué? O sea, sí El proverbio Chico No he encontrado Pero mirad la cámara ¿Qué? Coca-Cola Agitada El catorce Uno Cuatro Esto como cinco Hola Que joder Medio chisme Como que no tengo uñas Así Pero bueno A ver cómo le devuelvo Y ahora Coca-Cola Mira, mira Mira Miren el trozo Macho A ver cómo lo apaño Ahora Que residencia Tengo Madre mía Tengo potente A ver cómo Ay, ay, apañalo Ahí Está buen Ahora es que cisco El quince Anda, mira Ay, el conductor Quince Quince Venga Mira Que nada de besco Me cago ¿En serio? ¿En serio? Dilo a tío Nos habéis quitado Nos habéis quitado No puede ser Yo creo que se ha venido de efectuoso Por eso habéis puesto ofertas Un dos por uno Esto es muy raro Era muy raro Era muy barato Era muy barato Era una quedada Esto era una quedada El mío, ¿eh? Era una quedada Que está vacío Esto es una quedada Que desilusión Si lo hacen los niños Vaya decepción Venga, mi 16 Vamos Que Que no te ve Este es el bueno A revés, Marili Venga ahí Estás mirando a la cámara Estás mirando a la tele Bueno, está a la tele Pero está con el cabrón Esto compensa Esto compensa Lo vais a ver en directo Esto compensa ¿Qué pasa? Que estén dos vacíos ¿Sí? Y tres, ¿eh? Tres Mira, mira Mira, mira Mira, mi 16 Mira Esto Esto compensa Una inversión A ver, ¿dónde? Pero si eso es súper mini Yo con eso no sé escribir Esto que te lo dan en todo Esto compensa dos casillas, ¿eh? Por lo menos Podría haber Deja ver la parte de atrás De la pegatina Que voy a ver Que lo mismo está pinta Podría haber un cupón De descuento o algo Mira, mira Anda, pues sí Y pinta Y pinta Y pinta Deja a ver que se vea bien el regalo Y si no Diecisiete Aquí Yo Ahí, ahí Otra cosa A ver, por un padre Y luego miramos el precio Vamos, a ver Dieciocho Dieciocho Y ahora estamos por Esto de... Ni mal Ni mal Añade un gran sabor a la Navidad Qué desilusión Esto es una decepción total, ¿eh? La caja tan bonita que era Yo pensaba que se para la Vidaño Un peluche o algo de... Que sé El oso con la bufanda de Coca-Cola Nos queda... Nos queda... Diecinueve Diecinueve La rueda La rueda Venga, a ver si sale robando No la rampas No la rampas Madre mía Esto no es para niños O sea, me venga todo muy light Para abrirlo Tela, ¿eh? Pues... Cuando fuimos a cogerle Estaban unos niños Se habían abierto Se habían abierto Se habían abierto Y tuvimos que rebuscar Pero vamos Que seguro que buscaron a Guro Y yo diciendo No lo han llevado a los niños No lo han llevado a los niños No había nada Sí, pero Había un gorro En el conductor Lo habrán metido ellos De coña ¿Por qué te jala? ¿No hemos terminado? ¿Qué nos va a meter el niño? El veinte Anda, anda, anda Hay corto Veinte Me tira la caja ¡Otra! ¿Ya la voy a dejar así? ¿Por qué no? No, mira Es un poco... Bueno, hijo No, no hay ni nada No, no hay ni nada No hay ni nada No, no hay ni nada Qué difícil es esto Mirar a la cámara Y decir una cosa Que tienes que mirar A la cámara del móvil Ya Que no, que no Esto es a los niños Venga, 21 La otra rueda Allá abajo Las chicas Se van a estar en mente Me van a caducar hasta la cuarta Otra Nada Aquí necesitamos cafeína No sin cafeína Este está abierto Este está roto 22 22 22 Los patitos Venga, bradle tú Que el se está muy Muy hueco Estoy hueco Estoy pegando ¿Eh? Uy, la otra Te vas a romper Estoy tirando Estoy abriendo Otra Coca-Cola otra coca cola entonces el padre 12 3, 6, 9, 12 23 23 la lutería de la vida va a tener 23 no hay venga, el último, el 24 24 el más grande no sé, tengo una cosa hasta abril seguro que está vacío ah he tocado algo ¿ya? pero tenía que haber caído esto se habrá caído desde arriba esto tiene pinta que se ha caído desde el 15 vamos a justificar tiene pinta que se ha caído desde el 15 ¿y aquí? no, no estoy poniendo parís bueno este es el del 15 yo creo esa caída pero es que volvemos atrás, venga en el número claro, este sería el del 10 el del 10 que estaba allí vacío también a ser tan mini mini he dado la vuelta en blanco no se veía estaba así estaba asuntando así no se veía un regalo para para ti oh 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 ahí lo quería perder ahí nos ha tocado el gordo el gordo tres son tres décimas jajaja bueno que había en el 24 aparte de todo de todo lo que nos hemos encontrado 24 ah, 24 hay que ponerse el gorro cuidado que son las cosas cuidado que sale de todo ahora ah no que es porque no se jajaja no se despegue otra de tú claro es la navidad como nos gustaste el tonto bueno pues venía todo ¿no? si venía completo ¿qué nos ha parecido? ¿qué te ha parecido? tu 10 precio por 2 no me acuerdo una es 7 ¿cuánto? no lo sé 7 y algo 7 y algo o 1 creo que sí 14,99 los dos los dos 15 pues 7,50 cada uno 7,50 cada uno vamos a ir no os asustéis esto es lo que sale 5,10 15,30 30 latas de coca cola 15 euros 15 en cada uno las pegatinas existen las chavillas en boli y tal pero bueno va a ser un ratillo ¿le volveríamos a comprar? no 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 ni para chicas ni para nosotros nada prefiero al siguiente uno de chocolate ¿le buscamos de...? hemos estado buscando uno de kinder de kinder para que lo comieran las niñas pero no no lo hemos encontrado y los que había tenían frutos secos y no les puede comer la idea así que pues nada pero no hemos visto de todo de playmobil abierto vamos en vídeos de playmobil de goku de pokemon de chocolate de de maquillaje que las compañeras que lo venden maquillaje de un montón de cosas y este no lo habíamos visto nos cortamos con él y le dijimos vamos vamos el de camión bueno familias si os ha gustado el vídeo darnos un like si no estáis suscritos en el canal suscribiros en el canal y nada que nos vemos en el siguiente vídeo feliz navidad feliz navidad a todos